La incorporación de 2,3 millones de trabajadoras del hogar al Seguro Social sería una realidad hasta mediados del 2020, ya que falta definir una ruta de política pública a la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, así como el diseño de un modelo para implementar el programa piloto anunciado por el IMSS en entrevista para el Sol de México. Cristian Mendoza, responsable del proyecto de trabajadoras del hogar del Instituto de Liderazgo Simone de Boboa, señaló que el programa piloto que anunció el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, podría basarse en modelo donde tres empleadores podrían asegurar a una sola trabajadora en una seguridad social, ello con relación a la película Roma, donde una trabajadora trabajaba para una sola familia. Está muy identificada la relación patrón-empleada, sin embargo, la relación laboral hoy en día es diferente a los años 70. Hay muchas empleadas de entrada por salida, que trabajan en dos o tres casas distintas. Lo que dificulta la inscripción al IMSS de estas trabajadoras es que tienen varios patrones y no se sabe a quién le tocaría inscribir a la trabajadora y pagar las cuotas, señaló la investigadora Cristina Mendoza. Empleadores podrán aportar seguridad social El reto del programa piloto es que los empleadores de una misma trabajadora podrán aportar cada uno para la seguridad social de una sola trabajadora. En México sería novedoso y potente, que podría aplicarse a otras profesiones, dijo. En América Latina, Argentina tiene desarrollado este mecanismo. Uruguay tiene ratificado el convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente a las trabajadoras del hogar. Trabajadoras entrarán a un patrón electrónico. El modelo consiste en que las trabajadoras entran a un padrón electrónico, donde las trabajadoras tienen una clave. Los empleadores explican cuántos días trabaja la semana, cuántas horas la empleada y automáticamente el sistema saca un estimado de lo que tendrían que aporta el patrón al seguro social. Se paga por Internet, explicó Cristian Mendoza. El Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y otras organizaciones que llevan luchando 20 años porque las mujeres trabajadoras del hogar accedan al seguro social estarán al pendiente del programa piloto del IMSS, el cual podría incentivar a los empleadores para otorgar a los derechos laborales a estas trabajadoras. ¡Suscríbete al canal!